Intento adivinar cómo serás Si tendrán tus ojos la intensidad de los de mamá Yo tengo una sensación que no puedo explicar Se queda pequeño llamarlo felicidad Te esperaré con la puerta abierta Para que tú puedas pasar y sentirte uno más de esta fiesta Y al fin llegarás rompiendo el silencio Cruzando a la vida traerás un sol diferente a este invierno Tiene a mi corazón esto que es más que amor Y que provoca en mí más ganas de vivir Tiene a cada rincón de nuestra habitación Con ese aromatín Para aprenderte y aprender a ser feliz ¿Quién sabe si seré tu ejemplo mejor? Es un tanto extraño ver en el espejo que me hice mayor Y te esperaré con la puerta abierta Para que tú puedas pasar y sentirte uno más de esta fiesta Y al fin llegarás borrando mis miedos Cruzando a la vida serás Cruzando a la vida serás El ángel que cumpla mi sueño Llena mi corazón esto que es más que amor Y que provoca en mí más ganas de vivir Llena cada rincón de nuestra habitación Con ese aromatín Para aprenderte y aprender a ser feliz Y yo estaré contigo hasta el fin de mis días Vestido con una sonrisa Y la dicha de verte crecer Y tú darás un nuevo sentido a mi vida Cerrando así viejas heridas Y poniendo el futuro a mis pies Poniendo el futuro a mis pies Hijo mío Yo sé lo que has sufrido Y que estás en el hoyo escondido El Señor es agua recuerda nuestro bautismo Iniciamos Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría La luz de un nuevo día Venció la oscuridad Que brille en nuestras almas La luz de la verdad Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Que el Señor esté con ustedes Hermanos y hermanas Antes de continuar con la celebración del día de hoy Nos ponemos en la presencia de Dios el Señor Acompañando a esta jovencita En el cual por primera vez Va a recibir a su Eucaristía En su vida En su corazón Y antes de continuar Vamos a pedirle perdón a Dios De todos nuestros pecados Y sabiéndonos perdonados por Dios arrepentidos Decimos yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y a ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí El Señor que es Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Oh Señor, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Oremos Dios Todopoderoso y eterno Lleva a su plenitud de nosotros El sacramento pascual Para que a quienes te dignaste Renovar por el Santo Bautismo Les hagas posible, con el auxilio de tu protección Abundar en frutos buenos Y alcanzar los gozos de nosotros Y alcanzar los gozos de la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Pueden sentarse Del libro de Génesis Después de que el hombre y la mujer comieron En el fruto del árbol prohibido El Señor, Dios, llamó al hombre y le preguntó ¿Dónde estás? Este le respondió Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo Porque estoy desnudo Y me escondí Entonces le digo Dios ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Respondió Adán La mujer que me diste por compañera Me apreció del fruto del árbol y comí El Señor, Dios, dijo a la mujer ¿Por qué has hecho esto? Respondió la mujer La serpiente me engañó y comí Entonces Dijo el Señor, Dios, a la serpiente ¿Por qué has hecho esto? Serás bendita entre todos los animales Y entre todas las bestias salvajes Te arrastrarás Sobre tu miembro y comerás polvo Todos los días de tu vida Pondré amistad entre ti y la mujer Entre tu descendencia y la suya Y su descendencia te atrasará a la cabeza Mientras tú Tratarás de morder su calor Perdónanos Señor Y viviremos Perdónanos Señor Y viviremos Desde la vista de mis pecados Escuchen y bajo Que estén tus oídos atentos A la voz de mis cinturidad Perdónanos Señor Y viviremos Si conservaras el recuerdo de las culpas ¿Quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón Por eso, con amor, te veneramos Perdónanos Señor Y viviremos Confío en el Señor Mi alma espera y confía en su palabra Mi alma aguarda al Señor Mucho más que a la olora de San Jimena Pero hermanos Señor Y viviremos Como aguarda a la olora de San Jimena Aguarda Israel al Señor Porque del Señor viene la misericordia Y la abundancia y la abundancia de la redención Y Él retirará a su pueblo De todas sus iniquidades Perdónanos Señor Y viviremos De ti Aleluya 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 tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo para decirles que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús. Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevar sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron, allá afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Muy apreciables hermanos y hermanas en Jesucristo el Señor, pues con el favor de Dios hoy nos hemos reunido en este ambiente de familia, en ese ambiente de fe, para acompañar a esta pequeñita Ariadna Guadalupe, en el cual va a celebrar su primera comunión, celebrar que Cristo el Señor quiere habitar en tu corazón. A ver, ¿te acuerdas desde hace cuánto tiempo estás yendo al Catecismo? Desde el Kinder, fíjate nada más, ¿verdad? Y pues bueno, el día de hoy ha llegado ese día esperado, en el cual por primera vez vas a recibir a Jesús en tu corazón y hoy estás contenta o estás más nerviosa. Contenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy se te va a dar un regalo grandísimo. Hoy celebras tu primera comunión. ¿Y cuándo va a ser la segunda? ¿Aún no la has planeado? Pues tiene que ser por lo menos la próxima semana, ya sea el sábado, ya sea el domingo. El día que vengas a misa vas a celebrar tu segunda comunión y después la tres y después la cuatro y así tienes que ir, ir, ir. ¿Para qué? Para que Dios siga estando en tu corazón. A ver, imagínate, no sé si a ti ya te dejan tener celular o te dejan tener otras cosas. Imagínate que tú tienes ganas, vamos a ver, ¿de qué? De unos tenis porque los sacó en la tele un artista que tú aprecias mucho y dices tú, a ver, pero esos tenis valen, qué sé yo, dos mil pesotes y tú vas a ahorrar y vas a ahorrar y vas a ahorrar para comprar tus tenis que te gustan o aquel celular que te gusta. Y cuando ya lo compras, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a guardar o lo vas a usar? Lo vas a usar, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque es fruto de tu esfuerzo. Pues también hoy Jesús te va a dar un regalo muy grande, que es su presencia, ¿sí? En cada misa, Jesucito, se hace presente aquí y su alimento es para que tú lo consumas, ¿sí? Por ese motivo traes una madrina. ¿Quién es tu madrina? A ver, vendando domingo. Las madrina son, porque ella vela bien, vela bien, vela bien, ¿eh? Volteala a ver, volteala a ver, ¿eh? Ella, ella es la responsable, juntamente con tus papás, de que cada ocho días vengas a recibir ese grandísimo regalo que es alimentarte del cuerpo de Cristo. Si por alguna ocasión tus papás no te llevan a misa, tienes que decirle, oye, madrina, ven por mí, porque no me han llevado a misa, no me han llevado para recibir este grande regalo por el cual tanto tiempo te fuiste preparando, ¿sí? Por eso sé muy consciente de lo que el día de hoy papá Dios te va a dar, que es a su propio hijo. Y aunque tú digas, aquí lo voy a recibir en tu boquita, pero va a estar viviendo en tu corazón. Y allí se va a quedar para siempre. ¿Entendido? Muy bien. Nos vamos a poner de pie, mientras la madrina va a encender la vela en el sirio pascual, todavía no se lo va a dar hasta que yo se lo indique. Y se va a poner de frente de su hija, también con la Biblia. A uno se la entrega, ¿eh? Y le vas a decir por su nombre de ella. Recibe esta Biblia y esta vela encendida que simbolizan la palabra de Dios y la luz de Cristo. Esta vela la recibiste en el día de tu bautismo, en el cual tus papás se comprometieron en educarte en la fe. Y ahora, que la luz de Cristo y su palabra sean quienes vayan guiando e iluminando tu vida. Y Cristo sea una parte importante y esencial para ti y para las personas que te quieren. Y ahora serán entregas. Y voltean para acá. Vamos a hacer la profesión de fe y la renuncia al pecado, la renuncia al mal. Quienes no tenemos vela, vamos a levantar la mano derecha y en cambio tú, lo más que puedas, vas a levantar tu vela en cada invocación que digamos. ¿Entendido? Yo les pregunto a ustedes, ¿renuncian ustedes a Satanás? Sí, renuncia. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncia. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncia. Ahora yo les pregunto, ¿creen ustedes en Dios que es Padre, Todopoderoso, Creador de Cierro y Tierra? Sí, creo. ¿Quién en Jesús, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Sí, decimos con fuerte voz, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar. Sí, en Jesucristo, en el Señor. Amén. Pueden apagar la vela, bajamos nuestra manita. Presentemos, hermanos y hermanas, las súplicas a nuestro Dios. Y a cada petición diremos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Vamos a esto. Por la santigresía de Dios, para que la conserve y proteja, nos lo vemos a la Señora. Escúchanos, Padre. Por los que están angustiados por diferentes necesidades, para que les dé ayuda y remedio, lo vemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nosotros mismos y nuestra comunidad, para que se dignen aceptarnos. Como una ofrenda agradable, lo vemos al Señor. Seguimos pidiendo al Señor por ustedes, su familia. Hoy pedimos de manera especial por Ariadna Guadalupe, que por primera vez se va a acercar al banquete eucarístico, por sus papás, sus madrina, sus catequistas. Todas las personas se han hecho posible que llegue a este momento especial, para que el Señor corone todos los esfuerzos que se han realizado, porque esta pequeñita conozca a Dios el Señor. Oremos. Escúchanos, Padre. Atiende, Señor, Dios, las oraciones que te hemos dirigido a ti, que mives y reinas por los siglos de los siglos pueden sentarse. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor. Pónganse de pie. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda resulte aceptable ante ti y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque has querido que tu Hijo, obediente hasta la muerte de la cruz, nos precediera en el camino que nos lleva a ti, término de toda esperanza humana, en la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espiritual, para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua Eterna, por eso, junto con los ángeles, cantamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor, Santo, 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 en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos, de los siglos, llenos de alegría, por sabernos hijos de Dios, confiadamente decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tu apóstol, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, como en palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos como hermanos el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, es el Cordero de Dios que viene a borrar el pecado del mundo. Sean pues invitados al banquete del Señor. Señor, el Cuerpo y la Sangre de Cristo. El Cuerpo y la Sangre de Cristo. El Cuerpo y la Sangre de Cristo. Amén. Señor, no lo queremos ser tu amor. Es mi Cuerpo, toma de comer, es mi sangre, toma de beber, porque yo soy vida, yo no soy amor. Oh, Señor, nos reuniremos en tu amor. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger, concederles ser cada vez más dignos de la eterna redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Amén. Y la bendición de Dios, que es Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes, familia, y ahí permanezca para siempre. En la alegre del Señor nos podemos ir en paz. Un fuerte aplauso a la festejada del día de hoy. Amén. Cantamos. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias. Demos gracias. Demos gracias. Gracias. Con cielos azules andando voy, a un lugar así soñaba con ir. Que sepa el mundo que en marcha estoy, que me gusta cada instante aquí. Con el sol más brillante mis pasos doy, no se aparta la risa de mí. Y es lo más importante, volvernos a ver, no importa donde tenga que ir. Y historias hay que oír y van a ser las que quiero compartir. Tú diles que me siento bien, con tanto que ver y vivir. Con la luna sobre mí, luego en un edén, nada más se podría pedir. Ni la lluvia al caer me va a cambiar, el sol siempre vuelve a salir. Y sentir el viento sobre tu piel te va a encantar. Cuántas cosas hay por descubrir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y voy a cumplir mi misión Los cielos azules por donde voy Dan alas a mi corazón Y empieza por este mar yo estoy Que voy a volver 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 Son más críticas en mi espacio Disfruto el camino a la verdad No sé qué me estoy Si de más estoy ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, si aparecen en la tira No me daba cuenta que estabas a hablar No quité el calzado de mis pies ni el sol Pero a una zarza ardiendo ¿Eres tu hermano? No me daba cuenta No me daba cuenta No me daba cuenta Que cuando los tomé en mis brazos El día en que nacieron Pisaba tierra santa sin saber Cuando me sonrearon Y cuando los mire a los ojos Yo oí su corazón latiendo Mis hijos me llevaban sin saber Hasta la zarza ardiendo No me daba cuenta No me daba cuenta No No me daba cuenta No me daba cuenta En el paraíso Me estaba paseando Me estabas buscando Me estabas llamando No me daba cuenta No me daba cuenta No me daba cuenta Que cuando los tomé en mis brazos No me daba cuenta 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 no no me daba cuenta ¡Gracias! 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 cansado, oye viejo que nos van a comer gratis, que estoy cansado, mira que nos vamos a arreglar la comida, que estoy cansado pero siempre llega la amenaza de la mujer luego, oye viejo, vamos a ir a la fiesta o vamos a ir con mi mamá vámonos a la fiesta, fija, vámonos a la fiesta entonces justo en su momento vamos a despedirnos todos en esta, en esta horita tarde ¿Quieren regalos? a ver, ¿quién va a querer premios? ¿quién va a querer juguetes? los que quieran juguetes vayan a hacer otra fiesta que está de aquel lado porque aquí no va a ser juguetes ¿quieren premios? ¿quieren regalos? a ver si es cierto, vamos a animarlos rápidamente, vamos a entregar nada más y nada menos que este este avioncito armable, se lo voy a entregar al niño, o la niña, que diga yo a ese no le voy a dar cariño ese, ese se lo voy a entregar este avion armable se lo voy a entregar niño, niña, persona mayor, que me traiga lo más rápido que se pueda, nada más y nada menos que un cinto rápido, que me traiga un cinto de ese regalo, un cinto 10, 9, 8, 7 ¡Adiós, niño! ¡Ay, mi hijo!